Pájaros fruteros son, panderos son, arrebatos son, igualitos son, espejitos son, sí, espejitos son, que no sean más, nunca más. Camina de suelo y de cartón, chámaras y colchas de papel, un techo de nubes, nada más, el puerto de niebla, la dura bocina o el motor, llega su saludo al despertar. Pájaros fruteros son, panderos son, arrebatos son, igualitos son, espejitos son, sí, espejitos son, que no sean más, nunca más. Si nadie en la senda le enseñó, también vos, palabras, corazón, el padre y la madre deben ser, su punto de afecto y protección, y al sentirse con seguridad, el camino dejará. ¡Gracias!